Sí, qué tal, buen día. Bueno, este paciente ingresó ayer con una herida de bala en la región tórax abdominal izquierda que interesó el pulmón, interesó el diafragma e interesó el vaso. Como consecuencia de eso, bueno, presentaba una hemorragia importante dentro del abdomen y también en el tórax, fue intervenido quirúrgicamente, inmediatamente. Finalmente, se realizó una esplenectomía que es la estripación del vaso, se cerró la lesión que tenía en el diafragma y se colocó un tubo de amenamiento pleural. En este momento el paciente está estable, evolucionando favorablemente, sin complicaciones. Todavía permanece internado en terapia intensiva, pero la evolución ha sido favorable. ¿Está lúcido ese hombre? Sí, 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 el paciente está lúcido, compensado hemodinámicamente, sin ninguna complicación en este momento. ¿Está custodiado por la policía o algo por el tipo? Sí, 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 exactamente, el paciente en este momento está incomunicado. ¿Corre peligro su vida? No, digamos, en este momento, digamos, el problema era una emergencia, digamos, por el sangrado, la hemorragia que tenía cuando ingresó, pero, digamos, fue intervenido quirúrgicamente, se solucionó el problema y, bueno, pensamos que va a evolucionar sin ninguna complicación. Doctor, ¿esta bala tuvo orificio de salida? No, no tiene orificio de entrada, sino orificio de salida.